Mi nombre es Julián López Macías, soy hijo de José López Fierro, de los Dorados de Villa de Visión del Norte, nada más. Él fue mi padre, compadre del General Villa. Yo nací en 1915, el día 9 de diciembre, el General Villa y la Charrita me arrimaron a bautizar, ellos son mis padrinos. Mi General Villa, o sea mi padrino, me decía, mire mijo, usted no se deje que la gente le falte al respeto. Pero tampoco usted le falte al respeto a la gente. Hoy a estas fechas tengo 87 años, todavía me siento más o menos, ya no con la misma energía de cuando tenía unos 60 o 70, pero sí, todavía me siento caminar y me siento que estoy en condiciones de, pues no de trabajar, pero de caminar, pues sí, de hacer por la vida en alguna forma. La revolución de Pancho Villa se hizo con los trenes. Tenía trenes especiales para la caballada y trenes especiales para la gente y hasta para las adelitas. Lo que pasa es que estos trenes ya no existen, el gobierno lo vendió a los extranjeros, como todo lo que hay en México. Quizá aún les queda el miedo de que Villa con estos trenes casi les gana la revolución. El general Martín López es mi hermano. Yo soy Pablo López Aguirre, hermano de los generales Pablo y Martín López. Yo llevo el nombre de mi hermano Pablo, después de que lo fusilaron, porque nací el 24 de junio, y luego el mero día San Pedro y San Pablo, por eso también me vino el nombre de él. Entraron a Columbos y ahí se agarraron con los gringos. Apagó. Ahí fue donde hirrían a Pablo y las dos piernas. Entonces cuando cayó, que lo vio Martín, fue y lo sacó. Se lo echó como pudo, en el lomo y como él pudo, lo sacó. Y de ahí salió para la sierra de la silla, que allá se fue a una cueva. Pero a Pablo lo agarraron en la sierra de la guía, ¿no? Le decían, ríndate, Pablo López, ya sabemos que aquí estás. Y luego le dijo, aquí estoy. Digo, si son mexicanos me rindo y son gringos, me iré peleando. Es Pablo López, mi hermano. Aquí le van a fusilar. Está parado en el paredón ya. Si Adelita se fuera con otro, la seguiría por tierra y por mar. Adelita, por Dios te lo ruego, que mientras viva no me vayas a olvidar. Decían que uno era desalmado, pero en ese tiempo, pues, tiene uno que, pues, si no, pues, si no mata, lo mata. ¿Y usted llegó a dispararle a otro? A muchos no a uno, a muchos no a uno, por montones, por montones. Yo sigo, unos 40, 40 y tantos. Más o menos, porque a lo mejor, hasta más, porque, pues, anda uno ahí. No, hombre, sin fin, de los que Dios haya visto que les pegaba todo el tos, fue como unos, como unos 80. Mi nombre es Juanacleto Rentería Díaz, nacía en 1908. Nosotros éramos de Villa Coronado, Chihuahua. Allá lo llegamos a ver, Villa y su gente, le traían a la gente pobre, maíz, frijol, para que sembraran. Y la gente de Carranza, llegaba a un pueblo, y sin permiso, de la casa se metían. Encontraban tortillas, se las llevaban. Encontraban frijoles, se los llevaban. Dejaban a aquellas familias en Lancla. Eso yo lo viven. Viejo tirano, don Venus, piano Carranza. Ah, Jesús Rivas. Jesús Rivas. Si hasta me olvidó, aquí no lo usamos. Zagú. ¿Eh? Zagú. Sí, Zagú. Zagú, Salú. Ah, póngale el parecido. Pero sí, soy así como dicen. Con esta enfermedad, he olvidado casi todos los generales. Viene que no me acordaba de mis hijos, cómo se llamaban. Fui soldado de Bernustriano Carranza. Me di alta, muy chico. Yo más que, en ese tiempo, el gobierno, que estaba muy pobre, andaba hasta encuerados casi. No daba, ni ropa daba, porque no tenían. Y anduve mucho, y muchas veces me recerté, y me volví a dar, me volví a recertar, y vivía con otros. Esa mañita que tenía yo. Y cambiarme el nombre, hasta eso más. Porque, porque yo estaba chico, y otros me aconsejaban. Ay, que para qué, si me iban a buscar, no me hallaran. No, 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 no pasó nada nunca. ¿Y usted se acuerda por qué peleaban en la revolución? No, eso sí, no le doy razón. Unos peleaban una cosa, y otros otra. Peleábamos, no sabíamos pa' qué, ni por qué. Y, al último, vimos que la tierra empezó a repartir, y ya, ya, ya nos gustó. Pero dije, a nosotros nos pagaban unos, unos cincuenta por día. Y a nosotros nos pagaban, hasta que andábamos muriendo de hambre. Llegabas con el general, que pertenecía a un anujo aquí. Oiga, mi general, préstenme unos centavos. Sí te los presto, pero tienes que pagar rédito. Pues nos quitaban, todo ya de lo que nos pagaban, nos quitaban el veinticinco por ciento. Pa' podernos prestar. Diciendo de nosotros que ya lo traigan ahí, en la mano ya pagaban. Los jefes grandes, y lo trataban a uno muy mal. Lo golpeaban, hacían lo que querían con uno. ¿Y usted, por qué peleaba en la revolución? ¿Por qué entró? Porque es uno tonto, que va, más bien por hambre. Porque no había que comer, no había trabajos, no había nada. Y luego estaban unos chicos y se les hace la revolución como un juego. ¿Mancho Villa, cómo era? Él quería la tierra para repartirla. Los otros peleaban para agarrarla. Y hacerse el más rico de lo que están.